Bienvenida al Festival Internacional de Cine de Cinemateca. Su Alteza Paraguaya. Su Alteza Lisa Lynch, reina de Paraguay. Hola, reina. ¿Y este quién es? Little Gay Boy, una película francesa. Bonjour. ¿Pero en mi habitación real? ¿No tiene una suite presidencial, aunque sea? Sí, es tal de presidencia de Camerún. Si quieren, instalamos ahí. No, prefiero quedarme acá. Hola, querido. El 32º Festival Internacional de Cine de Cinemateca es el lugar donde se encuentran las mejores películas de todo el mundo. Elisa Lynch, Queen of Paraguay, Little Gay Boy, Le Presidente y casi 250 películas más. Vení a conocerlas del 10 al 20 de abril. Cinemateca, otro rollo.